¡Aquí estamos felicitos, papá! ¡Hey, Chris! ¡Leyen cine de audios for a moment, I don't see anything! ¡Oh, gracias, papá! ¡Ahora sí los puedo ver, muchachos! ¡No los había visto! En esta próxima canción... ¡Ah, veo una bandana de México por ahí también! ¿Qué pasó? De todos los paisanos también. ¡Colombia presente en la casa! ¡Bravo! Esta canción va dedicada para todas las hermosas mujeres que están aquí esta noche. ¡Todas! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Hace mucho tiempo no me enamoraba Y mis ojos tan bonitos Con un desgrazado brillo Vea lo que menos en mi plan estaba Un titanito que a veces esperaba Con la belleza de tu mirada Quiero negar el ritmo de tu corazón Para bailar, tu vida se espera que yo La verdad, es tu lo que me enamorará La verdad, quiero que no se lo sigo Que no se está por ti Es amor a los que me hacen útil Corazón nunca que me hacen morir El dolor de brudas de agua dulce Que no se lo sigo por ti Es amor a los que me hacen útil Corazón nunca que me hacen útil El dolor de brudas de agua dulce Que no se lo sigo por ti Si no te ves, te necesito Si no te ves, te necesito Con la sangranza de tu sombra Yo sé que tu crees la luz Que no se adivina que las tomas Como un agua que es paloma Cuando la plaza se toma Como el ritmo de brudas de tu corazón Quiero negar el ritmo de tu corazón Para bailar, tu vida se espera que yo La verdad, es tu lo que me enamorará La verdad, quiero que no se lo sigo por ti Es amor a los que me hacen útil Corazón nunca que me hacen útil Que el dolor de brudas de agua dulce Que el dolor de brudas de agua dulce Yo soy Es lo que siento por ti Es lo que siento por ti Es lo que siento por ti Y la verdad, es tu vida içinde Que el dolor de brudas de agua dulce Yo soy ¡Gracias!